¡Suscríbete! No puede ser, ¿no? Sí, el tipo es un traidor, no tiene ningún código. Encima está conectado con todo el mundo. Si él quiere, vos, yo, el Papa Francisco, vamos a todos presos. Yo no puedo ir presa, Joaquín, mi papá menos. Por favor, decime qué hago. Yo lo sé. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame. Yo te voy a ayudar, ¿sí? Sí. Yo te voy a ayudar, para eso vine. Sí, sí. ¿Sí? Vos confía en mí, yo te voy a ayudar. Algo se me va a ocurrir, ¿sí? Por eso no. Che, loco, pongan un cartel en la puerta, por lo menos. Te tenés que ir de acá por unos días, ¿sí? ¿No puedo quedar acá en la casa? No, no. Te tenés que ir a un lugar donde Vargas no te puede encontrar. ¿Estás dando más miedo que antes? No, no, no. Vos tranquila, ¿sí? Yo me ocupo de esto. Lo que yo necesito es que piense un lugar seguro... Vieja, Vargas la invitó a tomar un café. Está intentando salir con ella al tabaco. No, 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 Angie, no. Ni una palabra de esto a ella. Ella no está metida en esto, no corre peligro, ¿ok? Yo lo que necesito es que vos piense un lugar donde te podés esconder, ¿sí? Amiga, hola. ¿Cómo estás? ¿Puedo pasar? Sí, obvio. Permiso. ¿Pasó algo que estás con esa cara? Eh, sí. Necesito que me banques. ¿Yo me puedo quedar un par de días acá en tu casa? Sí, claro. Acá siempre te podés quedar. Mi pieza de lugar. Van a ser un par de días igual, no más. Sí, tranqui. Pero, ¿qué pasó? Prefiero no contarte, así no tenés que guardar ningún secreto. Dale, nena. Vos está, confía en mí. No te voy a meter en ningún quilombo, pero solo necesito un lugar seguro donde quedarme. ¿Puede ser? Obvio, sí. Gracias, amiga. Angie. Hola, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. Vamos. Eh, Angie se va a quedar acá unos días. Se peleó con la mamá, ¿no te jode? No, no, para nada, Angie. Quedate. Hay lugar, ¿sí? Gracias, Mario. ¿Tu papá? Bien, bien. Está bien, por suerte, sí. El otro día lo... Bueno, no arranques con el interrogatorio policial, papi. ¿Sí? Por Dios. Eh, vamos a dejar tus cosas. Sí. Gracias, Mario, ¿eh? Ponete cómoda, Dali. Gracias. De nada. Ahora con una chica. ¿Quién lo entiende? ¿Perdón? Nada, que estuvo toda la tarde encerrada con ese drogadicto y ahora con una chica. Se ve que no está seguro para que arco patea. ¿Con qué drogadicto estuvo? Sí, con ese ese, que estuvo preso con Johnny y se llama Georgino, Janelo, que le ponen esos nombres mersas. Por favor. Yo te aviso una cosa y te lo vengo avisando desde hace mucho tiempo. Emanuel va a terminar muy mal. ¿Qué haces acá? Necesito quedarme unos días. ¿Por? Johnny, yo entiendo que debes estar enojado conmigo por lo que pasa. No, vos no entendés. Lo que viste hoy en la casa con Esmeralda no es lo que vos pensás. Está bien, igual no necesito que me des ninguna explicación. ¿Sabés qué? No... No te entiendo. Yo te banco desde el primer minuto y aparece alguien y en un segundo me dejas de segunda opción. No, Johnny... ¿Qué? ¿Me usás para sacarte las ganas? No entiendo. No, estás confundido. No es así como... No, sabés que tengo razón y eso pasa. Yo estuve, te banqué con Pedro. Te banqué cuando sentías culpa por lo del padre. Yo estaba ahí. Que yo nunca te dije nada a vos. Nunca te prometí que íbamos a estar juntos. Nunca te prometí nada. Así que vos solo te hiciste la película. Yo tengo que hacer algo para sacarte de mi cabeza. Me estás enloqueciendo. Me enfermás, boludo. Ah, ahora es mi culpa. Me estás enfermando. Yo soy una mierda. La culpa es mía, ¿no? Claro, está bien. Yo te hice... Siempre te traté bien. No hice nada. ¿Por qué me haces esto? Yo no te hago nada a vos. Esa es la parte que no entendés. No soy así. Párense. Van a levantar papá y la tía. Yo estuve siempre para vos. Te banqué con lo de las fotos. Te banqué con el desnube paró. Te tipo, nunca te dije nada. ¿Qué me bancaste? Vos y yo no somos nada. No tenés nada que bancar. Bueno, basta. Y vos pedile perdón. Es horrible lo que acabas de decir. Bueno, será horrible, pero es verdad. No le des bola, amiga. Es un retrógrado. Es muy libre para algunas realidades y para otras, bueno, es como mi papá o mi tía. Pero él te quiere. Ya lo sé. Sí, yo también lo quiero a él. Solo que no como él me quiere a mí. ¿No estás enamorada? ¿De tu hermano? No. No es más. Nunca estuve enamorada de nadie. No sé lo que es tener una relación linda y sana con alguien. No lo sé. Bueno, ya te va a llevar, amiga. No. Vos sos la hija de la psiquiatra, ¿no? Sí. Ah, ahora entiendo todo. ¿Perdón? ¿Qué es lo que entiendes? Tu relación con Emanuel. Las hormonas que está dando tu madre lo están volviendo loco. No, mi madre no le dio nada. Ella simplemente la vio en el consultorio. Esa fue una decisión de M. ¿Pero qué decisión puede tomar un chico con problemas? Por favor. Ella no tiene problemas. Y no es un chico. No entiendo por qué sigue tratándola de varón. Porque nació machito. Y por más hormonas que tome y por más que se distraze de mujer. Siempre va a ser un varón. Siempre. Eh, mire, señora Inés. Mi amor. ¿Querés tomar algo? No, gracias, tía. Bueno. ¿Podemos hablar? Sí. Tía, ¿nos dejás un minuto? Bueno, está bien. Gracias. ¿De qué querés hablar? Ya te digo que si querés discutir lo de Esmeralda y la... Sí, no te lo vargas. ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo te voy a joder con algo así? Estaba con Chino en mi vida y le dispararon. ¿Está muerto? No, pero casi. ¿Y los chicos están bien? ¿Saben todos? Sí, están todos bien. Están en la casa viendo qué onda. Yo sé que nada que ver. Pero con esto de que no sabemos si nos pueden matar a una esquina manera... Ay, yo no te pongas meloso. Justo ahora te lo pido, por favor. No tiene que ver con eso, Angie. No es ponerme meloso. Te quería pedir perdón. Porque el otro día me fui al carajo y te dije cosas que no te... ¿Ustedes ideas? ¿Ustedes ideas de cómo van a ser nuestras vidas si Vargas se muere? No. Ni idea. Yo sí. Mucho mejor. Sin esa basura en nuestras vidas vamos a poder ser felices. Libres y felices. ¿Fuiste vos? Sí, fui yo, ¿qué? No te hagas el desentendido. El que le disparó a Vargas. Por eso me pediste que me guardara unos días. No, no, no. Igual no lo hice por vos, ¿eh? Vargas te iba a entregar, sí, a vos y a tu viejo, pero también me iba a meter en cana a mí. Y eso no puede pasar. Ok. Entiendo que era necesario, entonces. Además, en cualquier momento lo descubrían y caíamos todos. Nunca tuve tantas ganas de que alguien se muera, te juro. Ese surete es durísimo. Sí, es vivo todavía, pero quédate tranquila, que de eso me estoy ocupando también, ¿sabés? Gracias, Joaquín. No sé qué haría sin vos. Te traje un poquito de agua. Bueno, te tengo que dejar. Estamos en contacto. Ok. Chao. ¿Con quién hablabas? Con Camila. Con lo de Vargas, están todos muy nerviosos en la casa. ¿Te das cuenta que si Peri tenés el celular, estamos al horno, no? Sí, ni me lo digas.